Hola gente, ¿cómo están? Bueno, yo soy El Pela, del programa Mucho de Nada acá de Mendoza, de la Rock and Pop y los quiero invitar a todas las bandas de Emergente que a partir del 10 de Enero abrimos agenda así que todas las bandas que ya pasaron por 2023 se pueden volver a notar y si no, nuevas bandas como siempre, todas tienen el espacio y la difusión y todo el resto lo encargamos nosotros así que no te quedes afuera, 2024 tu banda suena aquí en Rock and Pop en mucho de nada nos vemos gente